Esto empezó hace poco, hace menos de un mes nos avisaron, salió rápido, entonces tuvimos poco tiempo de preparación, pero los chicos ya venían jugando juntos, se conocían, y bueno, pudimos armar un buen equipo que representa al colegio hoy en día. Ellos son sub-18 y bueno, el objetivo es la clasificación al Mundial de Intercolegiales que se realiza este año, en Foz de Iguazú, en Brasil. El mes de junio, ¿no? El mes de junio. ¿Ya estamos? Sí. ¿El mes que viene? Un mes. Qué cantidad de cosas que han pasado en tan poco tiempo. Lucas, contanos tu experiencia personal. Vos sos uno de los jugadores categoría 18. Sí. Contame un poco. La semana pasada se jugó la instancia local, sería, ¿no? Acá en el BOP5. El BOP5, sí. Se jugó acá en el Policinco, jugamos con los equipos. Cerro Corá, de Garupá y Candelaria. Candelaria. Bueno, y le ganaron a todos, digamos. Sí. ¿Eh? Le ganamos a todos y bueno, ahora pasamos a la instancia del Zonal que jugamos acá en el Finito. Y bueno, también ganamos. Lucas, te pido, por favor, que nombres primero a tu compañero que está acá fuera de cámara. Lo que pasa es que no lo pusimos en cámara porque ya eres famoso, ¿entendés? ¿Lo nombramos un poquito a él? Bueno, un jugador esencial para nosotros que influyó mucho en la victoria. Acá del Zonal, que es Marco González. Jugador de Selección Misionera y Argentina en Beach Volley. Bueno, un capo, Marco, realmente. Pero también vamos a mencionar, Lucas, te pido, si te acordás los nombres de todos tus compañeros. Bueno, nuestro equipo principal tenemos a nuestro armador, Patricio Barreto. Tenemos, bueno, estoy yo de punta. El segundo punta, Kevin Guerrero. El segundo central que juega con Marcos, Franco Figueredo. Y bueno, después tenemos al opuesto, Ariel Pérez. Y bueno, de los suplentes, tenemos buen banco también. Un equipo buen, sólido, digamos. Tenemos a Luciano Giachero también como punta. Tenemos a Santiago Figueredo como central, que comparte el lugar con Franco y Marcos. Y el segundo armador lo tenemos a Gastón Reyes. Bueno, así que, profe, se tiene un equipo titular, si se permite el término. Y un banco muy, muy sólido, como decía Lucas. Sí, sí. La verdad que los chicos vienen trabajando bien. Venimos trabajando dos profesores. No soy el único. Está el profe Arijón también. Conmigo tienen los lunes y miércoles. Y con el profe tienen los martes y jueves, si no me equivoco. Y bueno, venimos trabajando juntos. Nosotros tratamos de estar los dos al frente del equipo. Y bueno, poniéndolo mejor y la experiencia, nuestra experiencia, para que los chicos puedan llegar al objetivo. Claro. Bueno, Nicolás, ¿cuál es la fortaleza de este equipo? ¿Por qué el VOP5? Bueno, históricamente sabemos que en volei el VOP5 a lo largo de las décadas ha ganado experiencia tras experiencia. Pero este equipo, ¿cuál es la fortaleza de este equipo? Y este equipo, bueno, los chicos veo que tienen una unión grande entre ellos, que afuera del colegio o del equipo se ve que son amigos también. Y se nota mucho eso dentro de la cancha. Esa es la fortaleza que veo. Y también el equipo de trabajo que viene desde que empezaron en el colegio, que se viene trabajando muy bien con los profes que fueron teniendo ellos. Viene la profe Moyano con Flavia, Juan José, el profe Cholo también que siempre está presente con nosotros. Así que gracias a ellos, siempre el VOP5 se destacó muy bien en volei. Claro. Lucas, todo esto está pasando a una velocidad realmente impresionante. Porque la semana pasada jugaron acá, el viernes en Posadas. Y ahora tienen que viajar a Puerto Rico. ¿Cuándo? Vamos a jugar esta semana, el viernes, por el pase al Mundial. Y la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Porque venimos de dos años de que no sale nada de los intercolegiales por la pandemia. Y más que nada por los chicos de quinto. Porque es nuestro último año y nuestro último, digamos, nuestro último torneo que se juega con el colegio. Claro. Bueno, así que se van a encontrar en Puerto Rico, ¿con quiénes? ¿Cuántos equipos? ¿De qué ciudades son los otros equipos? ¿Son cuatro equipos de apóstoles? No. La zona uno estamos nosotros, el VOP5. De la zona dos, el ISAM de Alem. Ah, el ISAM.